Rosario, tres personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, dejó como saldo un accidente ocurrido por la carretera estatal Agua Verde Caimanero, luego de que dos vehículos volcaron. Foto, el debate los heridos son José Antonio 21 años, Jesús Octavio de 16 años, estos dos con domicilio en la sindicatura de Agua Verde y Luis Arturo de 22 años, vecino de la comunidad de Cajón Ojo de Agua número 2. Foto, el debate los vehículos involucrados fueron un automóvil y un ráser, mismos que salieron de la carpeta asfáltica y volcaron sin que se dieran a conocer las causas. El hecho se reportó pasadas las ocho horas y se pedía el apoyo de ambulancias, pues se hablaba de varias personas heridas. Al hecho se trasladaron tres ambulancias, dos de protección civil y una de cruz roja. Foto, el debate el percance ocurrió cerca de las playas del Caimanero, para médicos brindaron la atención prehospitalaria a los afectados para posteriormente trasladarlos al hospital integral de El Rosario, en esta nota, hecho en Rosario heridos menor edad doble volcadura autos.